¡Apláudanmele, no sean fríos, no sean groseros con él! Apláudanmele fuerte, si fueran tan amables. Es que luego yo, la gente en la mañana como que... Sí, estamos dormidos. No, no se te ve. Tú no, pero yo sí. No, no se te ve, no se te... No, no se te nota. Muchas gracias, pero sí, la neta. Te ves fresco, te ves jovial. Ah, pues mira. Con mucha energía. A ver qué me haces. No, no. Sí, ojillos, pajarillos. Pisciretos. Y así como, ya sabes, pero no, muy bien, siempre muy contento, con una sonrisa. Gracias. Josuabela, con nosotros. ¿Qué? ¿Qué alegría que estés acá? Siempre es un gusto verte. Luego, te voy a ser muy honesto, porque aquí, entre tú y yo, siempre ha habido mucha honestidad. Luego digo, a mí me encanta venir a saludarte, porque siempre aprendo cosas y de verdad, te admiro. Pero luego digo, otra vez voy a ir con mi amigo y no dirá, ya está enfadoso otra vez que me lo traen aquí. Dios de mi vida, ¿podrías venir cada mes? Para nosotros sería maravilloso, Josuabela. Imagínate si hiciéramos un programa de Josuabela con sus canciones, con su música, con la gente que lo quiere. No, hombre, sería un éxito rotundo, Josu. Muchas gracias, viejón. No, pues aquí vengo porque te traigo cosas nuevas. A ver, cuéntame, ¿qué ha pasado en la vida de Josuabela? Muchas canciones. Ajá. Este, canciones grabadas por otros artistas y siguen saliendo algunas, no, pero muy importante para mí decirte que hice un EP que se llama Mis Compas Vol. 1. Y eso es lo que traemos ahorita. De hecho, una de las canciones del EP, disculpe la modestia, la modestia aparte, está en segundo lugar a nivel nacional. Ajá. Entonces estamos bien felices por eso y pues trabajando, es un EP de puros duetos. Por eso Mis Compas Vol. 1. Oye, dime una cosa, este asunto de las colaboraciones, de los duetos, que de un tiempo para acá se puso tan en boga, de moda y todo este asunto, tiene luego varios puntos de vista, tiene varias vertientes. Una de ellas es decididamente el asunto mercadológico de tu comunidad con mi comunidad, se juntan y hacen una gran comunidad. Tú puedes sacar provecho de mi comunidad, yo tengo, sacar provecho de tu comunidad, es mercadológico, ¿no? La otra es de compas, o sea, realmente de decir, no, me vale más su comunidad, voy a grabar con él porque me cae muy bien, porque de hace mucho lo conozco. Y también debe haber como un punto medio, ¿no? Sí. Tú, ¿cómo fue? No quise hacer duetos con gente que no hubiera tenido, por ejemplo, antes que no les hubiera dado canciones, o que no hubiera tenido una colaboración, digamos, de otra forma con ellos, ¿no? Entonces, MS, por ejemplo, que tenemos una historia de 12 años trabajando juntos, pues no fue como ni pensar en nada así, sino, compa, quiero hacer un... Compa, Dios, me dijo, la canción que usted quiera, mándela que usted quiera y de esa canción vamos a sumarnos. Y eso es algo que se aprecia mucho, o sea, desde la trinchera del artista uno sabe lo difícil que es a veces, esa parte con, pues, de las colaboraciones, este, toda la burocracia que puede haber detrás, pero aquí fue una cosa muy, pues, muy honesta en ese sentido, y lo quiero seguir manejando así. O sea, si hubiera más discos, más EPs de mis compas, porque este es volumen uno, me gustaría que fuera con gente que, con la que ha grabado y no decir, este, bueno, vamos a meter a alguien que no... Oye, ¿cuántos compas en este volumen uno? Seis. Seis compas, ¿quiénes son? Jerem X, Codiciado. ¿Sí es tu compa? Luis R. Conríquez, ellos, por ejemplo, Codiciado es porque le gustaba mucho mi disco pasado y grabo una canción en mi estudio, y ahí le dije, ¿por qué no grabas otra? Bueno, este, Band MS, Yuridia, Luis R. Conríquez y Los Pledes del Rancho. Hola, está bueno. Está bueno. Lo que sí es que veo que el hábito de consumo ahorita, y es algo que pudiéramos discutir con un cafecito, es mucho en vivo, ¿verdad? O sea, como que hay un auge por música en vivo. Es que, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Tiene mucho que ver, en este caso, en las redes sociales TikTok, en este caso Instagram, quizá más TikTok, porque ustedes, los artistas, pues agarran una fiestecita y pongan el TikTok, ¿no? Entonces ahí están canta y canta en vivo, un hombre, la gente feliz. Y luego están en su cuarto solos, tristes y abandonados, y agarran la guitarrita, y lloran, y cantan, y la gente feliz. Están en un concierto y hay 10 o 20 o 30 o 40 vatos o morras sacando el vivo del concierto y la gente feliz. Entonces la gente la están acostumbrando a eso. A eso. Sí, hay algo que está pasando muy, muy loco con eso. Creo que el regional mexicano propiamente es algo que se disfruta. O sea, sí, si vas a YouTube y ves los videos del maestro Juan Gabriel, los que más tienen vistos son el Palacio de Bellas Artes en vivo. O sea, hay algo muy padre en eso del en vivo. Por lo tanto, en un futuro me gustaría que con mis compas pasara algo así. No digo que en un futuro inmediato, pero sería como algo aspiracional para mí hacer un en vivo. Fíjate, en un palenque, porque ahí es donde más se ponen a transmitir en vivo, luego hemos llegado a contar, aquí ya sabes, haciendo este ejercicio de la data y de todo, más de 150 vivos simultáneos de un artista en una canción. Guau, vivos. No, o sea, de que la gente se pone en vivo y se pone a transmitir en Instagram o en TikTok o qué sé yo. ¿Qué hubo le? 150. Y debe ser más. O sea, eso es lo que vas detectando tú de tomas diferentes, de usuarios diferentes, pero debe haber muchos más. Por eso cuando te caes o se te sale un gallo. Ah, no, hombre, ahí está. Ya no hay manera de ocultar nada. Ya no. Antes todo se podía tapar y no, hombre, no, hombre. Las empresas de manejo de control de crisis y no, hombre, ahora ya están, hay chis crisis, te las encuentras ahí. Lo bueno es que como hay tanta cosa pasando. Es que sí, no, ya las crisis están ahí. Como tanta cosa pasando, como que la crisis tuya pasa muy rápido también. Sí, también. O sea, como que ya la que sigue ya. Una crisis de no sé quién. Ah, llegó otra, ya, vámonos, ya, está funcionando más rápido. Oye, José, dime una cosa. Este asunto de ser compositor, de llevar tu inspiración a otras voces, te permite ver tu carrera desde dos ángulos. Luego me da la impresión de que existe una cierta presión para que ustedes los compositores solo graben sus rolas. Sí, puede ser. Este, que tenga que ver con el ego, qué sé yo, no sé. Sí. Pero, y luego, también me parece que existe una cierta presión por colocar con ciertos artistas. Sí. Las rolas. ¿No soltarías más? O en qué momento Joss dice, ah, esa rola me gusta, aunque no sea bien la voy a grabar. No estoy ahí en este momento. Y no sé por qué. Es que, pues, soy muy honesto contigo. No, 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 está bien, me encanta. No estoy ahí en ese momento porque, porque es como, tengo una referencia con marcas ahorita que no puedo hacer, pero digamos que tomo un tipo de refresco, o sea, yo soy el que surte el refresco rojo y quieren que tome refresco azul. Entonces, como, eh, pero pues si yo soy el que doy las canciones, ¿por qué grabaría? ¿Otra canción? Pues sí, o sea, en el... ¿Ha habido rolas que te gusten de otros que digas, ah, chico, cómo no las compuse? Sí, yo siempre admiro otras canciones. ¿Cómo cuál? Hay una del maestro José Luis, Roma. Este, pero no lo ves, es como a mí. Uf. La cari, si es un casí. Se me hace una muy buena canción. ¿Esa es la rol Potrillo? La rol Potrillo. Sí, ¿verdad? Y luego Río Roma, ¿no? Sí. Este, y pues hay muchas más, ¿no? Soy muy fan de la música viejita, te lo tengo que admitir, pero de la escena actual, por ejemplo, esa canción es... ¿José Alfredo? Creo que es muy buena. José Alfredo me encanta, Álvaro Carrillo, este... No sé, mucha gente. ¿De José Alfredo cuál? Cuco Sánchez. Ay, el maestro Cuco Sánchez. O sea, es que hay mucha música en México. No, hombre, y ahí tú... O sea, son canciones que son parte de la cultura de este país, punto. Sí, yo iría, si tuviera que grabar algo así, o sea, este, y digo emocionalmente, no tener porque alguien te mande, sino si emocionalmente quisiera ir a grabar algo así, covers, este, me iría a esas canciones, ¿no? Sí, ¿como cuál? Pues, ella de José Alfredo, este, Pato del Año, las ciudades, las ciudades, además es un tema del maestro, este, increíble, ¿no? Eh, no sé. Oye, y si hicieras un disco que fuera, eh, mis compas, aunque ya no estén... Eso estaría bien perro, eh. Este... Nunca se me había ocurrido. Está bueno. Y no te estoy tirando al león y dando al león, eh. No, no, está bueno. Es de verdad. Mis compas, aunque ya no estén, José Alfredo, Cuco Sánchez. ¿Yohan? Sí, cómo no, maestro Yohan. Ahí van tres, es un seis. Juan Gabriel, Álvaro Carrillo. Juan Gabriel, cinco, falta uno. Mmm... Marco Antonio. ¡Uy! Jule. Ah, bueno, pero Marco Antonio... Pero sí está. Sí está. Eh, bueno, este... Podría ser... ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? No sé. Déjamelo de tarea. Sí, sí, pero de tarea, ¿no? De tarea. Le vamos a dar. Sí, es que, ojo, dijimos compositor. Bueno, no. Compositor puede ser. Y también puede ser intérprete. Intérprete. No, es que me dijeron Vicente. Sí, pero es que Vicente era intérprete. Sí. Bueno, tiene una canción. Ah, sí. En su haber. Sí, sí, sí. Aquí tienes las llaves de mi alma. ¿Es él de él? Ahí dice. Sí. No, pues sí. Pues es que yo no lo conocí y no le pude preguntar. No tuve oportunidad de conversar, pero sí. Ay, me sacaste la risa. Es que sí, cara. Y cómo, qué bonita es la música de nuestro país, ¿no? Muy bonita y reconocida mundialmente. Mundialmente. Y luego quizás a veces aquí no le damos el peso que le dan fuera. Pues está bien. Es como cuando tienes una novia y tú ya no la ves bonita, pero cuando pasas, cuando vas a la plaza, todo el mundo se le queda viendo. Todo el mundo se le queda viendo y se quio, ¿no? Es lo mismo. Oye, Millos, además te he visto muy movido, muy activo en conciertos. Hemos andado movidones y vienen más cosas, varias cosas en Estados Unidos sobre todo, que es donde por alguna razón nos va muy bien, o sea, nos piden mucho. La Yuri, Yuridia, que es un intérprete impresionante. De lo más grande que tenemos en el país. Claro. No, no, no. Y aparte ahorita conectadísima con la gente. Es una locura, Yuridia. Sí, yo la conocí en La Voz y nos hicimos compas. ¿Ah, sí? O sea, realmente compas. Le traigo coricos cada vez que vengo a Ciudad de México. O sea... Me piden unas galletitas que hacemos en Cinelloa. Y acaba de poner una foto. Mi compa siempre va a ser mi compa, porque nunca se le olvida traerme coricos. Oye, mira, te saludan de Hermosillo, Sonora, de Monterrey, Nuevo León. Ey, saludos. Tijuana. El León, Guanajuato también. El León, de Michoacán, de Colima, de Puebla, de Querétaro, de Mazatlán y de Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias a todos. Honestamente, tengo muchas ganas de hacer una gira por acá en México. Sí, giramos acá, sí vamos a próximamente. Hay varios, ¿no? Monterrey, Guadalajara. O sea, pero es muy bonito el ambiente que se arma acá, sobre todo en los pueblos. Y me gusta mucho ir. Así que un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Sí, no, y la verdad es que veo que vas a estar, por ejemplo, en Jesús María, allá en Jalisco. Pero bueno, en Estados Unidos va a estar durísimo también. Va a estar acá en la Ciudad de México, en el ARRE. Sí, en el ARRE. Es el primer confirmado para el ARRE, porque no habían dicho nada. O sea, que no debíamos decirlo todavía. Pues yo creo, pero aquí dice, pues estamos dando el primer confirmado del Festival ARRE, que además les digo que va a ser el 7 de septiembre en la Ciudad de México. Pues es, mira, no lo habían anunciado, pero ya lo anunciamos. Estás ahí, vas a estar en Napa Valley. Ah, hay un vinito, ¿no? Sí, me voy a ir con unos dos, tres días para quedarme ahí. No, hombre, el mercadito. Ve al mercado a comer. ¿Mercado? Mariscos del mercado. Ok. O sea, no nos confundamos. El mercado de Napa Valley. Buenísimo. Este, ¿vas a estar allá? Un par de, en Redwood City también. Sí, varios, San Francisco, San José. San Francisco, sí, ¿no? Qué bueno, mucho trabajo. Qué bonito es el trabajo, qué bonito es el trabajo con la gente, ¿no? Sí, es muy bonito. La retroalimentación directa. Eso, o sea, que estén ahí, que lloren, que canten, que te griten. Si les gusta el horror o no, o sea, tu expresión ahorita cuando acabas la canción. ¿Te gusta la canción? No, eso es bien bonito, porque cuando la compones no tienes ese termómetro, digamos, ¿no? Oye, ¿cuánto te tardas en componer una canción? Depende. ¿Qué tanto me partieron la...? ¿De plano? ¿Esta que acabamos de escuchar? Depende, sí. ¿Pero esta cuánto te tardaste? La de la que hiciste con yo. No, no me tardé mucho. ¿No? ¿Un día? Menos, no, menos. Ah, menos un día. Sí, chingaba, chumadre. Sí. Muy rápido, ¿no? A veces salen así de tirón. Mi método de composición ahorita, los voy cambiando, pero ahorita es, pongo las notas de audio y empiezo a cantar lo que siento. Y sobre eso, después la das cuenta que hace el borrador, la paso limpio y corrijo cosas, pero se parece mucho a esa versión. Ok. Es como una improvisación. ¿Y luego deberías sacar un disco con notas de voz? Sí, ahí las tengo. Imagínate. Ahorita les estaba enseñando, 1700 notas de voz tengo ahorita. 1700 notas de voz con canciones. Un placer siempre tenerte en este programa. Con mucho cariño y agradecimiento porque siempre nos recibes con la misma sonrisa y calidez. Siempre. Es tu casa. Gracias, jefe. Yo soy a verla con nosotros. Continuamos. Gracias,слиmen. Gracias, todos.